Repito, oso menor valencia, ico mayor valencia. Y va a haber prefijo, pre significa antes y sub significa atrás. ¿Cuáles son estos prefijos? Hipo y hiper. Hipo es menor, hipo es abajo, hiper es grande. Es como cuando usted se va al hipermedio, se va al hipermedio a hacer las compras, va a comprar para unos 10, 15 días, porque es pandemia y no puede estar saliendo cada rato. Así están haciendo las familias, compran bastante para no ir a cada rato, para evitar los contagios. Bueno, si no hay suficiente dinero, bueno, ya es otra cosa, va cada semana, pero bueno. Per significa grande, por lo tanto el per es la valencia más grande, que es la 7. El hipo oso es la valencia más pequeña, que es la 1, el oso el 3, el licu el 5 y el perlicu el 7. Listo, vamos a realizar esa reacción química. Recuerde que es intercambiar valencia. Y empezamos. Anguídrido hipocloroso. Simbología CL. Valencia 1, el 1 se sobreentiende. Más. El 1 se sobreentiende. Más. La valencia no tiene 2. Profesoros. Profesoros. Dígame. Estoy probando porque mi micrófono está medio raro. Lo quiero escuchar muy bien. ¿A mí me escucha bien? Sí la escucho, sí la escucho. Tranquila, tranquila. Usted conciéntrese en la clase que estoy dando. Vamos a hacer la reacción. La reacción es una flechita. Usted no va a decir flechita, usted va a decir reacción. Reacción. Repito. CL, valencia 1, porque vamos a trabajar con el cloro 1, con la primera valencia. Más oxígeno 2, reacción. Lo que voy a escribir se llama producto. Intercambio valencia y pongo CL. ¿Qué más? Para intercambio valencia. La valencia y la oxígeno no posee cloro. 2. O. Nada más. El 1 está sobreentendido. Me queda CL2O. Llamado aníbrido hipocloroso. Vamos a hacer el otro. El cloro 3. Siga. CL. 3. Más O2. Reacción. Alguien que diga en la sala, ¿cómo sería la reacción? 5. O. Intercambio valencia. CL. 2. Intercambio valencia. CL. 2. O. 3. 3. Muy bien. La otra. Vaya hablando. CL. Vamos a hacer la otra valencia. 5. Más O2. Muy bien. Reacción. Reacción. CL. CL2O5. 2. O5. Correcto. Ese es el aníbrido clórico. Listo. Clórico. Vamos a la valencia 7. Siga. Siga. CL7 más O2. Reacción CL2. O7. No, CL7 y O2. No. Sí. Muy bien. Esa es la tarea que usted va a hacer. Primera familia, segunda familia, tercera y cuarta familia. Ya, listo. Siguiente. Siguiente diapositivo. Ahí tenemos resuelto. ¿Sí ven? Ahí está resuelto lo que hicimos ahorita. Ya. Vamos con la nomenclatura. Que yo les había dicho. Hay tres nomenclaturas. Tradicional, sistemática y stock. ¿Cómo funciona esto? Sistemática. Perdón. Tradicional. Tradicional, digamos que es la antigua. Se coloca la palabra anídrido con la, en este caso, con el, con el sufijo, ¿verdad? Con prefijo, perdón. Recién estoy tomando café y me duele la cabeza. Tengo que tomar rápido café porque me duele la cabeza. Con aquí, con el prefijo hipo y el sufijo oso. Y se va a llamar anídrido hipocloroso. Recuerde, ¿qué valencia es esta? El anídrido hipocloroso. ¿Qué valencia es? Uno. Perfecto, valencia uno. Vamos a nombrarlo con la sistemática. Con la nomenclatura sistemática. Se va a considerar en la sistemática la cantidad de átomos del compuesto. Aquí, miren. Tengo un átomo de oxígeno, este uno está sobreentendido y tengo dos átomos de cloro. Por lo tanto, voy a llamar monóxido de dicloro. Y he terminado la nomenclatura sistemática. ¿Ya? Vamos con el cloro 3, sistemática. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo aquí? 3, ¿cómo se llamará? Tri? Trióxido. 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 ¿Y qué? De di? De dicloro. De dicloro. Ajá. Ay, me fui quemando yo la garganta. Ya. Trióxido de dicloro. Perfecto. La otra nomenclatura, la nomenclatura stop. La nomenclatura stop va a considerar los números romanos. Dependiendo qué cloro es. Por ejemplo, si es el cloro 1, lo llamará óxido de cloro 1, pero en número romano. Si es el cloro 3, ¿cómo lo llamará? Óxido de cloro 3, en número romano. Si es el cloro 5, óxido de cloro 5. Si es el cloro 7, óxido de cloro 7. Chicos, algo importantísimo. Lo que hicimos, aquí. Miren. Lo que hicimos en antes. Esto fue lo que hicimos, ¿verdad? Acá está el resultado. Cuando usted ya tenga, cuando usted ya tenga destreza, porque usted va a desarrollar destreza, ¿cómo lo va a hacer? Haciendo el ejercicio. Esa es la tarea que va a hacer. Primera familia, segunda y tercera y cuarta familia. Cuando usted tenga destreza, usted va a decir tranquilamente, esta es la proporción 21, perdón, esta es la proporción 23, esta es la proporción 25, y esta es la proporción 27. ¿La proporción 21 es el cloro? Valencia. Uno. Claro. ¿Proporción 23 es el cloro? Tres. ¿La proporción 25 es el cloro? Cinco. ¿La proporción 27 es el cloro? Siete. Entonces yo le voy a decir ala. Ala, ¿cómo se llama la proporción 27? El anhídrido de la proporción 27. ¿Qué me respondería usted? Dame el nombre del anhídrido de la proporción 27. Está escrito ahí. Anhídrido perclórico. Correcto. Muy bien, Ala. A ver, Valesca. Dame el nombre del anhídrido de la proporción 25. Anhídrido clórico. Perfecto. Saúl, el nombre del anhídrido de la proporción 23. Este es la proporción 23. Aquí está el nombre, amiguitos. Anhídrido de cloroso. Anhídrido cloroso. ¿La proporción 21? Hipocloroso. Hipocloroso. Perfecto. ¿Sí ven? Y aquí tengo la nomenclatura sistemática del stop. La sistemática se considera el número de átomos del elemento. Y la stop, los números romanos. Acuérdese eso. Listo. Recuerde que usted va a trabajar con la primera, segunda, tercera y cuarta familia. Un ejemplo de la segunda familia. Como la segunda familia de las valencias es 2, 4, 6. ¿Sí o no? Vamos a tomar en cuenta a partir de la azufra. Con el oxígeno no, porque el oxígeno está trabajando con los anhídridos. Con el anhídrido. Esta es la valencia 2. Miren la valencia 2. Se puede simplificar. En este caso se puede simplificar. Esta es la valencia 2. La valencia 4. Que se puede simplificar. Y la valencia 6. Que también se puede simplificar. ¿Qué proporción sería esta? 11. ¿Qué proporción sería esta? A ver. ¿A quién se me entiende que es el 1? ¿Qué proporción es? 12. Correcto. ¿Qué proporción es esta? 3. Correcto. Vamos a hacer el anhídrido carbónico. Vamos. Ya. Listo. Usted va a trabajar, un ratito. Usted va a trabajar así con lo de la segunda familia. Y van a tener las terminaciones anhídrido, hiposulfuroso, valencia 2. Anhídrido sulfuroso, valencia 4. Anhídrido sulfúrico, valencia 6. Ahí solo va a tener 3. No va a tener el perico, no va a tener. Porque solo hay hasta 3 valencias. Vamos con el anhídrido carbónico. ¿Cuántas valencias tiene el carbono? ¿En qué grupo está el carbono? ¿En qué familia? Familia 4. En la cuarta familia. ¿Cuál es su valencia? 4. Terminación va a ser ICO, entonces. Por eso es el anhídrido carbónico. Ya. Vamos a realizarlo con la tableta gráfica. ¿Carbono? ¿Valencia? Ahorita lo dijeron. 4. 4. 4. Listo. 4. Más. Sigue, sigue, sigue. O. Siga. 2. O 2. O 2. Reacción. Ya no digo flechita. Digo reacción. Intercambio valencia. C. C2. O 4. C2. 4. ¿Puedo simplificar, sí o no? Sí. Listo. Simplifico. Simplifico. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Ahí sí puedo poner igual. En ese caso, sí. Cuando se pone la flechita, no, porque eso significa reacción intercambio valencia. ¿Cuánto me queda? Me queda C. C. 1. O 2. O 2. O 2. O 2. Correcto. Entonces, he realizado la reacción del ángelido carbónico. Por la otra nomenclatura, ¿cómo sería? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo aquí? ¿Cómo sería? A ver. Nombrando el número de átomos de los elementos. Di. 2. Dióxido de carbono. Claro. Se lo llama dióxido de carbono, se lo llama anhidrido carbónico o CO2. Ya. Vamos a hacer un ejercicio para que usted entienda qué es el CO2. El CO2 es un gas asfixiante, jóvenes. Ya. Todos a respirar. Vamos. Inhale. ¿Qué entró de sus pulmones ahorita? Inhale. ¿Qué entró? No. Aire. Ya. No solamente aire. ¿Qué entró? Entró oxígeno, ¿verdad? Entró el O2. Esto entró. Esto entró. El oxígeno. Exhale. ¿Qué eliminó? ¿Qué votó? El carbono. ¿Qué votó el anhidrido carbónico? Esto votó usted, jóvenes. ¿Sí ven? Usted votó ese gas asfixiante. Esto votó usted. Mire. Inhale. Entra oxígeno. Exhale. Libera o elimina CO2. Las plantas toman este CO2 para realizar la fotosíntesis. En la respiración, el CO2 es el producto de creación, lo que se elimina. Esto es lo que usted ha realizado. ¿Cómo se produjo el anhidrido carbónico? Reaccionó el carbono con él. Oxígeno. Correcto. Y obtuvo CO2. Anhidrido carbónico o dióxido de carbono. Anhidrido carbónico, CO2 o dióxido de carbono es lo mismo. ¿Estamos? Usted va a realizar, chicos, usted va a realizar de tarea los anhidridos, primera, segunda, tercera, cuarta familia de todos los elementos. Y le va a colocar el nombre con esta nomenclatura. Tradicional, también hará, puede intercambiar, una hará esto y otra hará sistemática. Y si usted tiene tiempo, haga las tres. ¿Alguna pregunta? Esa es la tarea. Ahorita voy a hacer grupos para que se reúnan en una sala. Y puedan trabajar en grupo. Ahorita voy a hacer grupos para que se reúnan en una sala. Ahorita voy a hacer grupos para que se reúnan en una sala. Ahorita voy a hacer grupos para que se reúnan en una sala. Vamos a hacer grupos, chicos, para que se hagan preguntas y también para que interactúen entre ustedes. El grupo solo lo hacemos aquí, en Zoom. En la casa, no. En la casa, a lavar platos para que aprendan los metales. Listo. Mi hija se ríe que la hermana... Está escuchando. A lavar platos. Pelea con tu hermano para que lave los platos. Y te pongas a repasar también los metales. Está escuchando. Y te pongas a repasar también los metales para que... conozca a tu compañero para eso es una sala, para que se conozca y también para que se hagan preguntas entre ustedes sobre la tarea, lógicamente ya listo, alguna pregunta si está claro lo que van a hacer van a ser los anhídridos, primera familia, segunda familia, tercera y cuarta familia de todos los elementos profe, diga se me había ido el internet y por eso recién entré y no escuché lo que había dicho le pregunta a Keren Keren te va a explicar o también Ala, esta es Jefferson es pilísima, yo no Jefferson pero es pila, si o no ya, explícanle, ya aprovechen ya, voy, voy, voy listo, estoy en el grupo 2 vamos, Valesca Anderson Tamara Joel Tamara ¿dónde está? a ver, Jaime Fabricio ¿quién pidió ayuda? ¿quién pidió ayuda? yo profesora diga mi hijito, diga, diga a ver, cuénteme rapidito mi hijito que están aquí a ver, este es el grupo bueno, este es nuestro grupo entonces ¿qué va a hacer aquí? ya, ¿qué es lo que va a hacer? escúcheme usted va a hacer los anhídridos primera, segunda tercera y cuarta familia ¿cuáles todos los alimentos? ¿cuál es la primera familia? Valesca primera familia ¿cuáles eran? rapidito como canción como el reggaetón rapidito Flor, rapidito esa Valesca ya se lo sabe eso, muy bien Flor, Flor, Brombo, Yos Valencia 1, 3, 5, 7 listo usted va a hacer con Valencia 1 Valencia 3 Valencia 5 Valencia 7 todos los de primera familia así mismo segunda familia tercera y cuarta estamos si se acaba el Zoom cada quien hace su casa recuerde más tarde lava los platos para que se aprendan los la Valencia de los metales porque mañana trabajamos con los metales listo siguiente grupo rapidito listo ¿en qué grupo estoy? en sala 2 en sala número 2 ¿ya hablé aquí o no? ya no me acuerdo ah no, no he hablado aquí listo Verónica tenemos ahí a Arianna por acá tenemos a Axel Cristel Valentino y Luis chicos ¿tienen claro lo que van a hacer? el grupo es para apoyarse pero cada quien en su cuadernito hace los anídridos de la primera, segunda, tercera y cuarta familia recuerde que en la primera familia tenemos el flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, astato todo ello hacen con toda la Valencia 1, 3, 5, 7 así mismo segunda, tercera y cuarta familia ¿alguna pregunta? si se va el Zoom cada quien hace en su casa estamos el grupo es para apoyarse ahorita listo, bye vamos, otra sala otra sala doctora ¿me puede dar permiso un ratito? voy a ver algo vaya mamá chicos ¿qué grupo estoy? ya llegué otra vez ¿qué grupo estoy? niños ¿en qué grupo estoy? ¿tengo en grupo 4 y el 3? me salté a ver, grupo 4 tenemos a Gia Adriana Ángel Saúl no alcanzo a ver Clavijo no Clavijo, prende la asignación de cámara y Jeremy ya chicos ustedes van a hacer los anídridos primera, segunda, tercera y cuarta familia con toda la Valencia ¿ya? la nomenclatura tradicional y por ahí va siendo también para que vaya practicando la nomenclatura stop y si no, más tarde igual yo les voy a pasar los diapositivos para que vean bien ¿alguna pregunta? ya se apoyen al grupo listo interactúen jóvenes aprovechen y conversen pero de la materia ¿no? ¿grupo 5? ¿qué pasó? en cámara niños Eusebio cámara Agni cámara Scarlett cámara tras que lo pongan en grupo para que se conozcan apagan las cámaras ¿qué es eso? aprovechen jóvenes para que se conozcan ya listo ¿qué va a realizar usted? va a realizar los anídridos primera, segunda, tercera y cuarta familia de todos los elementos por ejemplo primera familia flor, clorobromo, yo cieno, estato, Valencia 1, 3, 5, 7 realiza los anídridos nomenclatura tradicional stock y también la otra nomenclatura sistemática ¿alguna pregunta? si se acaba el Zoom ¿usted dónde va a ser? en su casa el Zoom es para apoyarse listo, vaya ¿cuánto? el grupo el grupo 3 pide ayuda el grupo 3 pide ayuda a ver, ¿y ustedes qué hacen ahí solitos? ¿y qué pasó con ustedes? ¿de qué grupo eras, Damaris? profe, es que no me quieren explicar ya le voy a dar el que no te quiere explicar ¿en qué grupo eras? en el grupo 1 ya, métela en el grupo 1 ya vas a entrar al grupo 1 ya te voy a meter al grupo 1 profesora, yo tuve problemas con internet y me sacó no sé qué a ver, este métela en el grupo ¿qué grupo eres, pues, mijita? dime Alan, ¿de qué grupo eras? ¿qué grupo, profesora? es que ayer se me salió el internet se me fue no escuché nada este era el grupo 1 nomás ya te voy a meter al grupo este era el grupo 1 al 5 te vas ya vamos, te vas al 5 ¿qué? y Jorge, ¿qué pasó? ¿por qué estás solito? hay otro grupo esperándolo, creo otra sala ya, ¿y qué grupo eras tú? ¿qué grupo eras? no sé, por ahí estuve uniéndome alguna hay otro hay un grupo que está esperando por ahí ya, bueno, mijito es que el tiempo se acaba igual usted se entendió la tarea, ¿verdad? igual lo puedo hacer solo también ya, me podría explicar qué hay que hacer de tarea ¿qué? usted va a hacer los anírdidos primera familia segunda familia tercera familia y cuarta familia con todos los elementos con toda la valencia ¿ya? ¿ent 20? flujo, cloro, bromo, yo, ciano hasta todo y me están llegando y bien y y bien y y y y y y Gracias. Mi internando es demasiado lento y no escucho nada, no sé si me escucharán. Miren, más tarde yo les voy a pasar un video que grabé, una clase grabé. En esa clase creo que no hice el grupo, ya no me acuerdo si es el grupo. Para que vean el video y cualquier cosa que tengan contenido puede usted ver el video para que entiendan. Ya, listo.